¡Buen chico! ¡Lo sabía! ¡Sabía que me lo comprarías! ¡Hola! ¡Yo soy Chucky! ¡Hola! ¡Yo soy Chucky! Hola, mi nombre es Robotín, el robot más inteligente del mundo y el que nunca falla. ¡Ah! ¡Déjate tu agua! ¡Apúrate que me muero! ¡Obedece a tu papá! ¡De vuelta! ¡Eh! 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 ¡Obedece a tu mamá! ¡Buah! 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 ¡De peinada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De peinada! ¡Ja, ja, 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 ja! A las mujeres les gusta el Cuchi. ¿A quién no les gusta el Cuchi? ¡Cucha qué! A la abuelita les gusta el Cuchi. ¡Viñata! Caramelo, 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 no me quites mi caramelo. Y tú de qué te ríes, oye, cacheta de diablo. ¡Sale con tu mujer! ¡Sale con tu mujer! Y que no me digan de la esquina. ¡El rey dao, el rey dao! Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¡Cuidado! ¡Un ratero! Tenga cuidado, señora. Le están robando el marido. ¿Pikachu? Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? Quiero mover el bote. Él mueve, mueve el bote. Ella mueve, mueve el bote. Movemos nuestro bote. Ellos mueven el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! ¡Con ustedes, el gran Robotín! La tecnología de punta, el equipo de la esquina. Mirá, a ver, a ver. ¿Qué hace, Robotín? Es tu oso. Está lindo, ¿eh? ¿Se va, se va? Tiene que darle de comer, creo, porque se va a ir. Está contento el hombre. Lo han partido y igual está feliz. Muy bien, Robotín. Felicidades. Has hecho reír al público sin decir una sola palabra. Eso es talento. Ven, por favor, conmigo. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Métele turbo, métele turbo. Ay, ay, ay. A ver. Ahí está, qué bonito. Una aceitada falta, Robotín, creo, ¿no? Aquí, por favor, aquí, aquí. Muy bien, Robotín. Te has metido a todo el público que está aquí en el gran auditorio, la tiene en Villa. Vamos a ver qué opina el jurado. Carlos. Robotín. Bueno, a mí me ha encantado. Creo que a todos nos ha gustado. Ya está clarísimo que eres cautivador, que te manejas en todos los rangos. O sea, manejas un código pícaro, pero también manejas un código infantil. A mí me ha hecho... Había una tira que venía con el diario El Comercio hace, en los 80, que se llamaba El Supercholo. ¿No? Una cosa así. Debería haber una tira que se llame Robotín, con el dominical venía. Imagínate. Debería haber unos dibujos animados, algo que se llame Robotín. Deberías tener una cosa infantil aquí en la tele, algo. A mí me gusta. Vamos a mover, vamos a mover las influencias para que te den esa tira, Robotín. Natalia, ¿qué te ha parecido el trabajo del maestro Robotín? ¿Por qué te ríes, Natalia? Tu forma de hacer las cosas, lo que has preparado en todo sentido. Te felicito. Esa vocecita también me encanta. Tranquilo, hermano. Diez minutitos más y ya la vas a poder conquistar, creo. Te vas a poder conquistar.